Toluca, MEX, el Ayuntamiento de Toluca solicitó a Petróleos Mexicanos BMX cubrir el monto de transportación del combustible que se requiere en el municipio, a fin de dar solución a los problemas de desabasto que se presentan, lo cual no implicará ningún sobreprecio de los combustibles. El edil Juan Rodolfo Sánchez Gómez informó se requiere 78 pipas de 20.000 litros diariamente, a fin de responder a la demanda, por lo que solicitará a Pemex proporción en nombre de empresas que pueden ser contratadas, aun cuando la Dirección General de Administración también buscarán alternativas. Te puede interesar, ya hasta Ordeña Ana. Los autos por desabasto pipas parten desde Ciudad Juárez y Minatitlán en tanto, con la intención de combatir el desabasto en varios estados, 30 pipas con gasolina salieron ayer de la Terminal de Abastecimiento y Reparto Ciudad Juárez con destino a Durango, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes. En esa región Pemex contrató empresas de transporte privadas para auxiliar en el traslado del energético, como Express y tanques del Golfo S. A. DCV, Transportes SLM, Autotanques Antonio Garza Ruiz S. A. DCV, IGRBRUS, Sociedad Antedesabasto envían pipas con gasolina desde la frontera norte. Cada contenedor tiene una capacidad de 33.000 litros y la mayoría de ellos camiones están equipados con dos contenedores que son llenados en un término máximo de dos horas. Juan Antonio Juárez, chofer al servicio de Pemex, nos contó que desde muy temprana, Orael y sus compañeros llegaron para tomar turno en espera de ser abastecidos para que posteriormente les den la orden de salida hacia el sur. En Veracruz, de la refinería de Minatitlán han salido durante los últimos días decenas de tractocamiones tipo full con una capacidad para almacenar y transportar 69.000 litros del combustible cada uno. Muchos permanecían estacionados sobre la caseta de Sayula a la altura de Acayucan, hacia el sur de la entidad, lo que llamó la atención de decenas de automovilistas. De acuerdo con Pemex, el destino final es Puebla y la Ciudad de México. Aunque no se descartan otras entidades, la vigilancia del ejército en la refinería Lázaro Cárdenas se mantiene. Sociedad Google Maps, te dicen que estaciones hay gasolina política AMLO pide a la ciudadanía no caer en pánico. Cárdenas se mantiene.